Hola que tal a todos, les habla DJ Fabio Triana En este video tutorial seguiremos con el tema de los BPMs En el anterior vimos como analizar con nuestros programas Virtual DJ y Serato DJ los BPMs de nuestras canciones Y en este video tutorial veremos como editarlos Algunas veces los BPMs no quedan bien editados por dos razones La primera es que nuestra música no es constante Los BPMs de nuestra música no es constante sino variable Esto pasa en canciones o géneros cuando se toca la música o se graba la música en vivo Entonces no existe un metrónomo el cual controle los compases que sean constantes Entonces quedan unos BPMs variables La otra situación es que nos cuadre los BPMs pero muchas veces no nos deja la grilla que es la que se usa para contar los BPMs no nos la deja bien cuadrada con cada bajo de la música Vamos a arrancar con Virtual DJ En Virtual DJ tenemos dos formas de entrar a nuestro editor de BPMs El primero es cargando una canción que aquí ya la tengo cargada y en este botón Tab podemos darle clic derecho y automáticamente se nos abre el editor de BPMs Ok En otra es dar clic derecho sobre la canción y decirle editor de BPMs Luego que estamos acá podemos con esta ventana ampliarla o reducirla dependiendo de lo que necesitemos o la comodidad para nosotros trabajar y editar nuestros BPMs En esta ventana emergente encontramos varias herramientas la una es Play para darle a la preescucha Tenemos aquí un metrónomo que nos permite medir y sincronizar bien el bajo sobre el bajo de la música o la grilla sobre el bajo de la música mejor explicado Tenemos dos herramientas que son muy útiles muchas veces nuestro programa nos analiza la música pero nos la analiza o dividida o multiplicada Ejemplo que de pronto una pista de 128 BPMs nos la deja en 64 BPM Entonces ¿Qué hacemos? Simplemente le damos multiplicar para que quede en 128 O inversamente a veces la analiza con el doble de los BPMs y lo que hacemos es dividirla Ok Aquí tenemos estas dos flechitas una hacia abajo una hacia arriba es para aumentar el BPM y también lo podemos hacer manualmente Entonces aquí podemos copiar el BPM si nosotros sabemos que la canción es de 127.5 BPM entonces colocamos 127.5 BPM y listo Otra opción que tiene es de copiar el BPM del otro deck Si sincronizamos la canción con otra canción y sabemos de que ese es el BPM entonces lo podemos hacer y lo otro es reanalizar cuando nuestro BPM no quedó bien analizado le decimos a Virtual DJ en este caso que nos reanalice el BPM vamos a hacerlo él pues no hizo ninguna corrección porque para él considera que está bien cuadrado Ok estas dos flechitas nos permiten a nosotros mover la grilla una casilla un golpe a la vez ¿Si? También lo podemos hacer con esta línea roja que nos representa el primer golpe y la podemos mover donde está el primer golpe y eso es todo lo que tenemos que hacer para cuadrar nuestros BPM hay otra opción que es para los BPM variables que fue lo que les comenté hace un momento es cuando los golpes no son constantes no tienen la misma diferencia de tiempo entonces lo que nos permite Virtual DJ es hacer el BPM variable y agregar un marcador 0 entonces nos va a agregar más marcadores de de este tipo rojito donde nosotros querramos para saber de que de ahí en adelante se marca un tiempo diferente y cuando vuelve y cambia el ritmo tenemos que marcar nuevamente entonces nos permite agregar y eliminar en cualquier caso que nosotros veamos que nos quedó mal cuadrado entonces la vamos a eliminar y nuevamente hacemos la la corrección de los BPM esto por la parte de Virtual DJ ahora nos vamos por la parte de Cerato y en Cerato pues nos aparece de esta forma ¿si? a pesar de que esta es la modalidad para editar nuestras canciones no nos aparece la edición de la grilla a la vista ¿qué tenemos que hacer? irnos aquí donde dice editar grip que es la misma grilla o editar el grip como ustedes ven aquí nos permite bueno crear nuevas anclas ¿qué es esto? aquí podemos entonces cuando nuestras BPM no son constantes sino son variables entonces igual que Virtual DJ nos permite crear nuevas anclas y determinar los puntos 0 o el punto 1 que es acá para poder esto cuadrar el nuevo tiempo cuando se modifica la variación de los BPM otra de las cosas que nos permite hacer es ajustar aquí donde dice ajustar lo que nos permite es aumentar o disminuir manualmente el tiempo de nuestra grilla o del grip y aquí nos permite mover entonces aquí lo podemos hacer de una forma si damos clip ustedes ven que se mueve de una forma muy corta si damos acá se mueve un poquito más rápido o con más espacio ok recuerden que este tiene que ir siempre en el primer golpe de la canción o en el primer bajo si para que quede bien sincronizado y la cuenta de nuestra mezcla que bien hecha ya que cerato nos da esta ayudita de los números 1,2,3,4 para contar los compases ok entonces no siendo más los dejo espero que practiquen si hay alguna duda sobre este tema no olviden hacer un comentario en este video y también no olviden dar me gusta compartir y también a todos los que quieran aprender activarse en mi canal que constantemente estoy sacando nuevos videos sobre estos dos programas no siendo más me despido un abrazo y hasta la próxima